Hola gente, estamos claros que salir de la dictadura nos convoca y compete a todos los nicas, blanquitos, morenitos, pobres, ricos, a los que son o solían ser de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y abajo, de un lado, del otro, viejos, chavalos, término medio y tres cuartos. Y esa es una responsabilidad que, si tenemos cerebro y corazón, no podemos ni obviar ni heredar para que se le cobre a otros. Eso, como decía, lo tenemos claro como fondo de botella nueva. Ahora, nuestro segundo deber es encontrar el poder hacer. A nadie se le debería pedir que hiciera todo si todos podemos hacer algo. Y ese algo va de acuerdo a nuestros talentos y lugar que ocupamos en la sociedad. Por ejemplo, si sos maestro, educar en valores como democracia, coherencia y honestidad, en vez de repetir la propaganda mentirosa, cínica y arribista del régimen. Si sos cura o pastor, denunciar todas las faltas que comete el régimen que van contra el evangelio y afectan a todo el resto de la asamblea que se congrega en iglesias y templos. No andar alabando a Dios con una mano y poniéndole velas a los satanases del Carmen con la otra. Si trabajas en el estado, negarse a joder al pueblo. Al contrario, buscar cómo ayudarle en lo que se pueda y filtrar toda la información sobre corrupción y abusos a medios independientes para que el día de mañana paguen los abusadores que hoy ostentan el poder. Si sos dibujante, como yo, puedes dibujar sobre lo que pasa y denunciar todo lo denunciable. Si sos mesero, un lugar donde llegan los asesinos del pueblo, aunque sé escupirle la comida en repudio antes de servírsela. Es decir, desde lo público o en privado contribuir a salir de esta dictadura. Nadie espera menos ni más de vos. Ahora, si sos político opositor, si así se te conoce, si así te das a conocer, si ocupas esas sillas por derecho, por herencia, por lo que sea, pero las ocupas, ¿qué es lo que se espera de vos? Pues sí, que desarrolles políticas opositoras que convoquen a la gente, no que la dividan, no que la desesperen, no que la decepcionen, no que le arrebaten la esperanza y les empuje al derrotismo, el valeverguismo o la depresión. La gente no te está pidiendo nada que no se supone que sea tu papel, nada que no sea lo que te toca por ese mismo papel. Y aún así, los políticos opositores siguen dándonos todo lo contrario. Al principio uno decía, es que estos son inexpertos, ya van a aprender. O es que estos vienen de la vieja escuela, ya van a adaptarse. O es que tienen que cometer algunos errores para aprender y luego ponerse todos de acuerdo. Pero la Biblia nos enseña que hasta al mismo Dios a veces se le agota la paciencia, ya no digamos al resto de nicaragüenses. ¿Hasta cuándo seguirán los políticos opositores dejando que sus egos, sus filias y fobias se interpongan en lo que debería ser algo que desde su sencillez es poderoso, como la meta común de salir de la dictadura, y que lo hagan como lo tenemos que hacer todos los nicas, juntos? Nadie les ha dicho que revueltos. En unidad. Nadie les ha dicho que en uniformidad. Pero si ni siquiera han aprendido la diferencia entre esos términos, ¿qué esperanza podemos tener en que aprendan cosas más complejas? Más bien, pareciera que entienden su papel de opositores como que deben oponerse hasta ellos mismos. Maduren. Rejuvenezcan. Comprense un diccionario. Sáquense la cabeza del ombligo. Hagan no lo que se les antoja, sino lo que deben hacer. Como hace tanta otra gente que no termina de armar el rompecabezas de la libertad, porque gente como ustedes siguen dividiendo las piezas en vez de colaborar a juntarlas. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao.